Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, estimadísimos, becarios nivel medio superior, información de última hora, becaria y becario de educación media superior, recibes tu beca por Banco Azteca, consulta cuál es tu modalidad de pago, las becas que tienes pendientes por cobrar y el periodo de pago, primero lo que tienes que hacer es ingresar a esta página la cual ahorita lo vamos a hacer, dos, da clic en el botón buscador, posteriormente elige eres beneficiario, cuatro, da clic en el botón buscador, clic en soy beneficiario, cinco, escribe tu curso, entonces vamos a hacer lo que dicen, ingresamos este enlace el cual les dejaré en la descripción del video y damos clic en buscador y nos aparece esta página, la educación es el arma del pueblo, nos pasamos hacia abajo y de este lado está el botón soy beneficiario, un clic y nos direcciona aquí, la escuela es el arma del pueblo, nos pasamos hacia abajo y leemos tal cual, eres beneficiario de alguno de estos programas, conoces y formas parte del padrón de beneficiarios de nuestros programas, así como información sobre lo que debes hacer para cobrar tu beca, esta información aplica para beca bienestar a las familias de educación básica y para beca universal para estudiantes de educación media superior de Mito Juárez y beca jóvenes escribiendo el futuro, esta información fue actualizada la última vez el 18 de febrero del 2022, es la más reciente y lo único que tienen que hacer es tener a la mano la CURP y la introducen aquí donde está la lupita, escriben la CURP, recuerden que la CURP se escribe con mayúsculas y no se confunda la O con el 0, ni el 1 con la I, ok? entonces ahí les dejo mi información, espero sea de utilidad y si así lo es, por favor, suscríbanse al canal, compartan con sus amistades, activen la campanita, manden sus comentarios y regálanos un like, hasta el próximo video que los cito, me los bendiga.